Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, estoy mirando por aquí Se aconseja prudencia Vamos a ir a la casa abandonada Vamos a ir sin nada, no tenemos absolutamente nada Digamos que podamos decir que es top Así que vamos a ir sin nada Los sacadores deberían de tener prisa, aún quedan muchas cosas La verdad es que necesitamos madera Vamos a coger esto, vamos a priorizar un poco lo que es, pues bueno Vamos a priorizar un poquito todo, pero sí que vamos a dar prioridad Vamos a meternos abajo primero Digamos que en esta casa también hay muchas cosillas Porque suele haber bastantes cosas En un momento un tos de madera que no está mal Entonces hemos cogido un montón de madera, pero es que ahora no encuentro tan fácilmente la madera Ah, mira aquí Uh, latas de comida Creo que con esto nos podemos ir ya, porque no vamos a conseguir nada más Pues una rata segura Mira, los casquillos los vamos a tirar Esto igual, y hoy nos vamos a venir directamente a por esto Un poco de comida Listo, vamos para la salida No podemos llevar nada más, entonces pues tampoco Tampoco es que se pueda transportar Día 5 Mira, Katia ha traído algunos productos de contenedor de ayuda Y Pablo ha estado agujando suministros Eso es, o sea, ahora tenemos bastante más Ah, qué os iba a decir Yo, bueno, con todo esto pues espero Poder en este capítulo ir aumentando un poquito lo que es todas las cosas que tenemos Vamos a ver Tenemos aquí comida Con hambre Con hambre Algo enfermo Vale Algo enfermo, vamos a decir que se vaya A la mía, a Katia Le vamos a decir que se ponga a producir de momento Algunas cosas, mientras este tío escucha la radio Katia, a ver, produce algunos de estos A ver, primero hay que producir esto El taller de metal Mónica El taller de metal Que lo vamos a poner ahí Y tú de momento también vamos a intentar producir el otro O sea, tenemos ya el taller de metal Y lo otro que ahora mismo no recuerdo que es Vale, los colectores de agua Se recomienda tener un par de ellos Colectores de agua Vamos a ver que nos podemos hacer Oh, eh La ganzúa Dos ganzúas, necesitamos un par de ellas Por lo menos Dos ganzúas Fabricar dos ganzúas ¿Esto o materiales? Fabricar Agua limpia Vale, 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 vale Entendido, ya sé cómo funciona esto Y la cosa es que va a haber que hacer Vamos, va a haber que estar atento Todo el rato también en casa Vale, ya esto se tiene que ir preparando Entonces vamos Nos han dicho que si podemos tener dos, mejor Katia tiene dos ganzúas Vamos a meterlas por arriba Vamos a ver si podemos poner otro de agua No, 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 no podemos Pero sí que podemos hacer Por ejemplo, un par de ellos más Por lo menos Un par de ellos más Por lo menos Y del mismo modo También podemos hacer algo de carbón Para hacer algo de comida Carbón, perdón, eh Carbón Me he equivocado Eh, hacer un poquito de esto Vale, esto lo está cogiendo todo Agua y libros Tenemos una silla Vale, bueno Ya haremos más sillas sin prisa Eh, vale Has terminado ya con lo que te tocaba Que no me acuerdo que era Creo que era Ah, bueno, sí Era esto Era filtros Vale Y ahora aparte de los filtros También quiero un poco de De combustible, sí Por el mero hecho de tener ya, ¿sabes? De tener una base medianamente Tenemos filtros para el agua Para poder hacer comida Eso también es importante No sé cuánta agua tenemos 12 Está bastante bien Y podemos poner otro filtro en breves Entonces, pues eso va a estar Va a estar de lujo, la verdad Vale, Katia Le das al montón Y aquí al amigo le quedan ahí menos Esto lo metemos aquí A ver si nos deja No sé Cómo haremos las cosas esta noche No lo sé Vamos a ver Vale, va a haber que hacer más Pero creo que no tengo para hacer más ahora mismo Quiero recordar que ahora mismo No tengo para hacer más Venga, date prisa Anda Necesito dos ganzúas Ganzúas me faltan componentes Vale, tengo que salir a por componentes Porque te hemos conseguido algo de agua 6 tenemos ahora mismo Con esto nos ponemos en 20 Y de momento con 20 vamos a aguantar Yo creo Voy a intentar tener siempre 20 de agua Vale, vale De momento a dormir ya Mira, a ti que te queda Vamos a ver si te deja Que esa es otra Vale Voy a ir a por materiales Esta noche Para hacer de momento Dos ganzúas Dos ganzúas Sí Y otro Bueno, el colector de agua De momento creo que no vamos a hacerlo Vamos a ver Con hambre Cansado Con hambre Algo enfermo Vas a rebuscar en la casa No necesitamos que te ives nada La verdad Es que aunque estén cansados Necesitamos Necesitamos materiales ¿Sabes? Madre Creo que he pasado aquí Antes no estaba No hay tantos materiales Hay una rata ahí La rata que mata Exacto Vamos a coger materiales Y una latita encima Buah, de lujo Podemos conseguir alguna latita más Pues estaría genial La verdad Esto vamos a coger más Vamos a quitar esto Para poder entrar ya Más a menudo aquí Vamos a ver ¿Qué es esto? La nevera debe haber comida Debería Vale, esto también podemos venir otro día por ello Vámonos Materiales de momento Tenemos Con esto Con esto podemos hacer dos ganzúas Terminar todo lo que hay en la casa Que eso Sí que está bien Eso sí que es una buena noticia Terminar todo lo que está en la casa Y en el siguiente posiblemente Vayamos a por comida Ahí está Acá te ha estado Vale, vamos a ver Con mucha hambre Me he dado por una latita Mucha hambre Y está triste ¿Por qué está triste? Esto está mejor Tú ya estás lista Te vas a ir a dormir Que está Con mucha hambre Te vas a ir a comer Hombre, está venido de explorar y tal Entonces Está triste Vamos a decir Que se va a dar a comer Que se haga Bueno, mira De momento podemos dejar Seis de comida hecha Por si acaso nos quedásemos sin Vamos a hacerlo De hecho, vamos Vamos a dejar seis de comida hecha Con este hombre Vamos a venir aquí un segundo O aquí Primero dos ganzúas Tenemos que hacer Lo más importante Fabricar dos ganzúas Porque estos seis de comida Dentro de lo que cabe Pues bueno Ya como que nos dejan aquí La posibilidad de que Si nos quedamos sin latas Poder comer de lo que estamos haciendo ¿Sabes a lo que me refiero? Es mucho más fácil Vamos a traer comida De hecho Vamos a ir luego a por comida Que eso también Eso nos va a venir de lujo Y ahora Este va a acabar ya Y este también Entonces vamos a decirle Vale Tú, Pablo, le vas a venir aquí Y tú vas a ir viniendo aquí Vale, necesito que hagas La lambilla de aguardiente No sé Qué voy a hacer Vamos a fabricar dos filtros Tres inclusive Vamos a fabricar cinco Aunque tarde bastante Con cinco Ahora mismo Ya tendríamos Agua Cinco por cuatro Son veinte Tendríamos veintidós Que aquí ahora Eso no está bastante Bastante bien Lo que hemos conseguido Azúcar Vale, hemos cogeo todo Vale, tuve un montón de venta aquí Katia Tienes que ir a negociar Estoy haciendo filtros De momento Vamos a traer comida Y materiales Sobre todo Hay que priorizar Objetos básicos Vale Y bien Vamos a ver Qué tiene Pues mira Vamos a coger Todos los componentes Que tiene Y así nos vamos a por comida Esta noche Vale Te voy a dar Por esto Por esto Te puedo dar Eh Qué te puedo dar más Amigo Qué te puedo dar Es muy generoso Por tu parte Porque es justo Lo que necesita Vale Vamos a quitar esto Algo más Vale Le vamos a dar Por ejemplo Algo que nos sobre Bastante De momento Bueno Vale No te he dado Todos los libros Eh Toma Dos de esto Perfecto Si vamos a intentar A ver si podemos Pillarle algo más De componentes Y tal Eh Esto me equivoco Y la madera Con eso No vale algo más Cinco piezas Tenemos un montón Y listo Fuera Vale Este está con hambre Este tiene cosas Entonces También le vamos a ir Diciendo que venga Paga Y tú te vas a ir A dormir Vamos a hacer algún filtro más Porque estos cinco Los vamos a poner aquí Para conseguir agua Para poder cocinar Entonces Vas a ir a por agua Y tú vas a ir Haciendo algún filtro más Vamos a hacer Vamos a dejar Hechos Cinco filtros Por ejemplo Vamos a dejar Eso Hecho Pues cinco filtros Tenemos seis Sí vale Es lo que quería Más que nada En el momento Hay 16 grados No tenemos problema De frío Combustible Creo que tenemos Algo tenemos ¿Sabes? Consumible No tenemos combustible Habrá que hacer combustible También Este va a dejar Hechos los filtros Y va a hacer algo De combustible Tú vas a escuchar La radio A ver qué nos dicen Ahí Hace frío Tengo con la banda Que ahora mismo Que ahora mismo Solo podemos sacar Ganzúas y demás Que bueno No, no Necesitamos Para farmear Lo que estamos haciendo Si acaso Un arma Pero tampoco Creo que no sea Muy Vamos a fabricar Si vamos a la pobre Por si acaso No, no, no Cancela, cancela No, no, no No vamos a pelear Con nadie Ahora que lo pienso Es que no No merece la pena Vale, vente aquí Que esto no lo hemos tomado Todavía, macho No, si todo lo que podamos coger Ya lo digo Si es lo bueno Vale Hemos terminado Con las jonas en la casa Porque nos han dado el logro Vale, amigo Bruno Ya has hecho lo esto Entonces Lo único que te falta Para hacer es este Vamos a hacer tres Con combustible Bueno Vamos a hacer Bastante más Con madera Diez de combustible Con madera Ahora mismo Vamos a ir viendo Pala aquí No sé cuánto agua hay Dos Con ese sumamos Seis Si metemos otro Cuatro, diez Dieciocho Dejamos bastantes Cosas hechas Y por lo menos Así pues tenemos Cosas hechas Para el futuro Combustible Se está haciendo Ahora mismo Libros Seguimos Digamos Manteniendo Esto Bueno La temperatura Que hay Pues es la que hay Esto no será Ninguna tontería Para aumentarlo Porque luego Si en invierno Se nos complica Necesito un termorregulador Y así luego Pues es lo que os digo Tendremos Menos Menos frío Está triste Tío Nada No hay nada En subido Nuevo Esta sí Tiene cosas Eso nada más El día Así que Perfecto Tienes que coger Ya tenemos seis Vamos a poner otro Tenemos diez Ahora mismo Y seis de agua En cuanto esté puesto Nos vamos a ir todos De lujo Y lo mismo De lujo No estoy cansado Bueno Pues acabamos el día Tú vas a rebuscar Te toca vigilar Y te toca dormir Para que no estés triste 34% O sea todavía tenemos Un montón de cosas Ahí por conseguir Vamos a llevar algo Importante No De hecho no No vamos a llevar Nada importante Entonces pues bueno Vamos para abajo Aunque hemos dicho De ir a coger comida Vamos a ver Que comida hay aquí Zanahoria Pero podemos coger agua Si quieras o no Luego ya vendremos A por el resto Que vemos por aquí Un poco de madera más No tenemos nada No es ninguna tontería A coger Vale aquí Luego es que Lo cojaremos luego Pero sí que Vamos a coger alguno Vale Del resto ya Complicado El siguiente viaje Sí que vamos a terminar Ya yo creo De coger casi todo Va a estar a puntito De coger casi todo Una pala Habría que traer Una pala Por si acaso Y listo Vámonos Vale Las noches nos salen Bastante Bastante Word Cada vez que salimos Volvemos con un montón De cosas No hemos tenido Ningún problema La única La primera noche Fue la que más miedo Pasamos en el supermercado La segunda Creo que fue Pero bueno Día 7 Hemos llegado hasta el día 7 No soy un buen botín Mira lo que tengo Katia se encuentra un poco mal Mira la comida que tenemos Katia Pues nada Aquí adentro Abajo Vale Aquí ¿Qué nos faltaba por hacer? No sé cuánto agua Hemos traído a lo tonto 19 Vale Por uno más de agua Ya está Que hayan 8 filtros Si no recuerdo mal Ahí está Y tu cable Pues vamos a ver aquí Bueno Así que vamos a hacer La La esta Vamos a hacer La destilería La vamos a hacer Aunque no sé Si lo utilizaremos Ahora mismo Porque tampoco Sé que necesita Así que sé que el alcohol Lo podemos llevar Y vender Y se vende bastante caro Y es algo que podemos Producir en casa Pero bueno Mientras tengamos Componentes Y demás Necesitamos comida Ahí dice No Necesito dormir Eso es lo que quitamos Ahora mismo Aquí arriba No sé si podemos Ucladear Para algo Para llevar armas A lo mejor Pero claro Me da mucho miedo Meternos con un arma En algún lado ya Hemos dicho Una pala Podríamos coger Pero claro Es que esto Ocupa bastante Pero sí No sé Ni una tontería Palanca De momento En la casa Como vamos a seguir Farmeando la casa No vamos a hacerlo ¿Sabes? De momento Una tontería Vale Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer aquí? Aguardiente Con azúcar Algo de agua Y como si Vamos a hacer Dos aguardiente Agua podemos seguir haciendo Pero no tenemos Un par de aguardiente Vale Nos falta algo de madera Para mejorar El taller mecánico Vamos a hacerlo Con cuatro libros Vamos a hacer algo De aguardiente Un poquito Aunque sea Aunque sea un poquito Que es lo que os digo ¿Sabes? Para tener aquí Para comerciar En caso de que venga alguien Siempre es bueno Tener un poquito De aguardiente Agua Nos hemos quedado con once Vamos a hacer dos de agua Y entonces nos vamos a quedar Con Siete filtros Nada Joder Qué mala suerte Vamos a decir Que haga un par de filtros Si puede Vale Hemos hecho algo de combustible Un par de filtros Podrías hacernos Sí Perfecto Vale Y de momento Hemos mantenido Lo que es el El estatus de la casa El estatus cubo De la casa ¿Está cansado? Sí Mantenemos Una estabilidad constante Que eso es la clave Y aquí Y nos vamos Vale Con hambre Cansado Le vamos a dejar durmiendo Le vamos a dejar durmiendo Dormiendo Dormiendo Y vamos a rebuscar Vamos al 50 No te tienes que llevar Nada Nada Tranquilo Vamos a ir arriba A ver qué hay A ver si tenemos Algunas piezas Antes de nada Madre mía Madre mía Si le has estado No me gusta Dice Hay un arma Entrada en el jardín Todo lo que buscábamos Nosotros Luego una de las noches Pues vendremos Directamente a Una de las noches Pues vendremos Directamente A coger Lo que es nuestro Sabéis Una noche Que tengamos Así que vamos a venir A limpiar esto Yo creo Mira Aquí más esto Materiales Creo que es un lujo La verdad Pues esto no lo llevamos La verdad Hemos tenido suerte Eh Aquí ha vuelto a salir algo No 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 salió nada Bruno ha vuelto Bruno ha vuelto Con un montón de cosas No sé cuánto le han de hambre Yo creo que van a tener mucha hambre Todos Cría He encontrado buen material Vaya noche Ostras Con mucha hambre Vale Necesitamos Vente a comer esto Se han robado Tío Vale Bruno Eres el único que Hay que ir a la casa esta noche Y coger el arma Y dejársela al que vaya A hacer estas cosas Creo que con esto ya tenemos Eso es Eh Cúrate Miento Cúrate tú con esto Y tú con esto Me he quedado por esto Se encuentra bien Dice Bueno Vale No Vale No No Si Enventaje Se desangra Dice Vamos a hacer que no se desangre Eh Bruno ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Aquí habría que hacer algo Para traérnoslo Una pala Si no recuerdo mal Había que hacer una pala Y una ganzúa Una pala Están deprimidos Tristes Vale Eh Bruno Espérate Vente aquí Hay alguien aquí en la puerta Nos han liado Nos han destrozado Chaval Vale Dame un segundo Que tienes por aquí Es que no tienes nada Que me interese La verdad Bueno No miento Si tienes comida Comida y un medicamento A ver si no se que tengo Para darte La verdad Espera Dame un segundito Dame esto Coge esto Rápido Ahora vengo Deja ya de llorar Vamos a coger Uno de comida Por lo menos Vamos a dejar algo En la destilería Vale Si Lo que pasa es que Va a haber que seguir sacando agua Pero bueno Ya tenemos por lo menos algo Está puerta abierta Puedes pasar a entrar Tranquila Vamos a ir a poner un arma Ahora Bruno Tranquilos La vamos a dejar aquí En casa Con munición Si tenemos munición La verdad No De hecho no tenemos A lo mejor Si cabría que comprar munición Si vamos a ir esta noche A por aquello Por lo menos un par de balas Para que alguien se defienda Está bastante bien Está bastante bien Vale Tengo Tengo esto Es que me puedes dar Esto Esto me lo das No Se va a cambiar una botella Por una de comida Macho Madre mía Dame esto Con eso no vale algo más Pólvora ¿No quieres algo de casquillos? Un trozo de arma Una venda Tío Madre mía Vale Vale Bruno Tienes que Vale Nuestras cosas Agua tenemos 7 Ahora mismo Porque esto se está haciendo un poco 7 Con esto vamos a tener 11 Vale 11 Con esto tenemos 15 15 de agua Y nos quedamos con 8 filtros Bueno no estamos Haremos recuperado algo de esto Y una copa de vino y tal Entonces Vamos a decirle que a dormir El mundo está durmiendo en casa Pero bueno chicos Hasta aquí el día de hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta luego